Maestros de Educación Física de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate, recibieron capacitación por parte de expertos. La finalidad es actualizarlos en diversas disciplinas deportivas y recreativas. Estamos potenciando con diversos técnicos. En el caso de los maestros mexicanos van a apostarle a la parte de Educación Inicial y Parvularia. Pero también tenemos otras disciplinas que queremos impulsar, como es Athletic Kids, tenemos la parte de fútbol, voleibol, balón mano, ajedrez, en distintos escenarios. Los capacitadores son expertos en distintas disciplinas deportivas y recreativas, quienes provienen de Alemania, España y México. A compartir un poco de nuestra experiencia laboral y venimos con temas de psicomotricidad, de matrogimnasia y todo enfocado a la educación especial, que es lo que nosotros nos desarrollamos. El propósito de las capacitaciones es brindar una educación integral a los estudiantes. Un aproximado de 350 docentes se verán beneficiados con esta actividad. Y por espacio de tres días, el evento se estará desarrollando de forma simultánea en San Miguel, San Salvador y Santa Ana. Este tipo de capacitaciones viene a ayudarnos a abonar en los conocimientos para trabajar con lo que son los jóvenes. Es lo que se trata de cada día actualizarnos para poder desarrollar mejor nuestro trabajo. Las jornadas tendrán contenido práctico y teórico. Asimismo, habrá espacio para la reflexión pedagógica. Al evento se unió la Policía Nacional Civil, que realiza labores de prevención a través del deporte con jóvenes propensos a caer en las garras de la delincuencia. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.